cómo es comer económico bueno bonito y barato en europa muy bien entonces antes vamos a presentarles al experto en portugal señor braulio estamos en un supermercado donde se puede comer barato bueno bonito y barato es el tema esa es la verdad del asunto y hay un poco de tono y aquí en la rocina a unicta y mira por ejemplo él está pidiendo pollo esto es un pollo a la brasa 2 euros con 49 centavos que viene a ser más de medio kilo de pollo mira son 600 gramos 600 gramos de pollo a 2 euros 40 arrocito está pidiendo el todo te lo piden al piso como cualquier supermercado y es una opción porque en todas partes en europa el supermercado lo va a encontrar y cada uno cada digamos cada país va a tener diferentes cosas que servir algunas cosas internacionales como los kitsch y otros por ejemplo lo que yo voy a pedir que es el bacalaus sinata y hay diferentes frituras diferentes cosas vamos a comer bueno tienes la patanisca de bacallau patanisca se dice que es el bacallau revuelto con huevo como mira patanisca es como una tortilla y puede ser tortilla de bacalao si puede ser tiene harina también y el otro es de pescado o sea pescado frito de la misma forma yo quiero comer bacalaus para probar cuál es el bacalao a gómez de sa pero ahí creo que no hay mucho no ya está perfecto perfecto ahí está bueno ahí está bien y una de esa fritura esa patanisca patanisca como tiene otro precio es diferente esto que escoges arroz de pato mira tú no yo no soy este caníbal yo quiero una sopa de cenoura eso es una sopa de crema de cenoura con agriao mania y es este 139 es una sopa de zanahoria con agriao es un agriao que con eso no hay traducción castellana no agriao es quizás agrión normalmente en portugués se dice aún en español claro claro pero no tenemos ninguna palabra porque no es lechuga tu mamá me dijo que no es lechuga agriao es otra palabra pero quizás ustedes hay pero quizás si no lo conoce nuestro conocimiento no es mayor y acá está para que dice los precios mira el bacalao con natas el plato hay al peso y hay al plato no lo que dice los precios no es caro para nada ahora eso sí estamos en portugal o portugal dentro de la comunión europea es uno de los países más baratos eso sí hay que de todas maneras tenerlo en cuenta nosotros nosotros está muy bien qué rico es verano pero yo tomo sopa que va acá me vas a decir algo del menú y no iba a decir que es por un euro 70 más el postre y yo quiero eso yo quiero eso yo voy a pedir claro yo quiero eso o sea mi sopa mi sopa la bebida y un café me va a costar un euro 70 muy bien y hay sus ensaladitas también por 88 89 centavos y esto que viene a ser el dulce no el postre claro sobremesa en portugués se dice sobremesa al postre que es lo que se imagina para nosotros sobremesa es una conversación que se tiene después de la mesa muy bien nosotros continuamos en mi plato donde está de bacalao con natas braulio cuánto que te costó todo esto tiene que pagar primero esto costó 4 4 impuestos después después bueno pero me costó 5 28 5 euros a casa para ver lo que lo quería puesto mostrar y no lo puede mostrar 5 48 pero mi plato todavía no me lo traen no sé dónde está tengo que esperar acá para eso no sé bueno pero mientras me trae mi plato y lo voy a mostrar otros precios virus es riquísimo sándwich por 12 euros 99 y acá hay diferentes pastelitos miros de 12 centavos un dólar 90 y un euro 95 65 aquí hay una promoción súper chévere que es café más el pastelito de nata que es una este que saca que es una maravilla portuguesa un euro alucina pan con mantequilla y un helado con un café con leche también un euro y hay otro que se pidió con miedo les pasa que es un croissant es uno de estos con sándwich con jamón y queso jugo de naranja un vaso como fue naranja recién exprimida que está ahí más un café y un café buen café no es café un buen café y uno de estos este pastel de nata por 12 euros 49 excelente 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 desayuno el asunto eso te ha costado en esta reflexión este mil como se dice que está este comida esta comida me costó un euro 60 mira con un euro 60 arroz con una fritura y luego yo pedí el pollo que costó 20 40 20 50 porque quería un poquito más pero hay gente que come menos y para eso esto basta o sea estamos hablando de tres euros cuatro euros prácticamente menos cuatro euros claro y el agua cuando te costó el agua en portugal y en algunos países de europa rechazan la agua pero como luxemburgo a mí me rechazaron un vasito de agua en portugal jamás nadie te va a rechazan por su arte en lucemo te lo querían cobrar en portugal no te pueden cobrar no pero en luxemburgo bueno ya me ha costado un poquito más porque por un euro más nada más por lo que es este el bacalao nada más y la fritura en lugar del arroz el bacalao y bueno porque pedí una sopa también en lugar del pollo pero se ha costado prácticamente lo mismo no cuatro y pico cinco euros menos de cinco euros en promedio cinco euros y es un almuerzo está bien o sea parado está bien perfecto rico prepararte esto una persona en tu casa te puede salir más caro probablemente sale más caro no porque claro tienes que tener más ingredientes tiene que sal aceite un montón de cosas que no que sea que claro si vives en un sitio te conviene pero si estás paseando está viajando o eres una persona ocupada no tú prefieres comer acá que cocinarte tú mismo yo no sé dos años yo siempre como afuera no es muy saludable pero no tengo ni tiempo ni claro ni cuando llego a casa descansado de trabajo no tengo mentalidad para estar cocinando entonces no tengo disposición entonces yo como siempre afuera una por otra una por otra muy bien señores entonces espero les haya sido útil este vídeo los supermercados en los países caros es la mejor opción para poder comer bueno bonito y barato cuando se estamos chileando por europa dos opciones uno compra los ingredientes y los preparas donde tú estás y la otra es venir a estos lugares y poder comer aquí comidas ya listas y preparadas es un éxito y lo chévere que venden platos tradicionales también porque esto comentó un completo un plato tradicional no sé algo que no lo voy a poder comer en otro país hay otro plato tradicional que está ahí que está podemos comer mañana que es un pato con dos pero yo no puedo comer pato porque si no me convendría un caníbal no es porque en serio yo sería un caníbal si comería pato pero a comer un pato sabes por qué porque a los gays en el perú le dicen patos es por eso entonces los gays siempre decimos no vamos a comer nada con pato porque no somos caníbales es una broma estúpida por supuesto no muy bien señores entonces ahora vamos a terminar este vídeo diciendo lo que es un clásico en este canal yo voy a decir nos vemos y tú termina de comer tú también de conveniencia es en el siguiente vídeo nos vemos en el siguiente vídeo adiós